It's love in the morning, love in the evening, love when you want it, girl you can get it Hacemos mil locuras dentro de esa habitación Besitos en el cuello y dile a Dios autocontrol Yo sé que te encanta que recorra tu cuerpo, dame esas caricias que me hacen tocar el cielo Eres mi novia y también mi amante, ardiente por dentro y por fuera muy elegante No hay diamantes ni cosas lujosas, no tengo ni money pero sé bien que lo gozas Disfrutas de esta pasión sin censura, acuéstate conmigo miremos aquella luna Me embriago de ese perfume que te echas en la piel, eres más dulce que la propia miel Para miles eres tierna y por supuesto la más bella y estando conmigo a solas te conviertes en la tierra que domina Cada sentido de mi ser dice que solo conmigo me eres sin piel Love in the morning, love in the evening, love when you want it, girl you can get it Love in the morning, love in the evening, love when you want it, girl you can get it Love in the morning, love when you want it, girl you can get it Love in the morning, love in the evening, love when you want it, girl you can get it Tan solo hasta excitarte, como dos grandes amantes tú y yo, juntando nuestras partes Puedo grabarte, puedo rimar y sé que a ti te acaba de gustar La pasión que entre vos y yo acaba de estallar, vente para acá Hay que terminar lo que acaba de empezar, algo típico de nosotros Nuestro romance que tú y yo, somos muy eróticos de suerte Love in the morning, love in the evening, love when you want it, girl you can get it Love in the morning, love when you want it, girl you can get it Me gusta estar a solas y perdernos en el cuarto Tu número favorito estando conmigo es el cuatro Te invito a una linda tarde en el campo No lo sé, de a perdida lo hacemos en el pasto Y te como con la boca, te voy quitando la ropa Y luego te colocas como tú, no existen otras mujeres Tú estás como la quieres, ya sabes que no hay agüite Cuando en mi cama te quedes lo que vaya pasando Lo guardamos en secreto, pero a cambio de eso Pues me das unos besos Te veo caminar y miro esas curvas Comerte es más saludable que comerme unas frutas y verduras Mi amor, quiero hacerte el amor Si toco tu pecho, es pa' sentir tu corazón Yo te amo, no jugaré, ni nada de eso Solo romance erótico cuando me pones tieso Es el Ray Es el Ray Méridas Y el Escariguan 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 Gracias.